Policías estatales y soldados lograron el aseguramiento de dos laboratorios de droga sintética en la comunidad Felipe Carrillo Puerto, La Ruana. Los hechos se registraron durante patrullajes de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Al circular por una brecha, los agentes detectaron un predio en el que fueron instalados dos laboratorios para la elaboración de droga sintética. Tras realizar las respectivas inspecciones en el sitio, se localizaron condensadores metálicos, tanques de gas, tinas de plástico, garrafas con químicos, costales con precursores químicos y reactores. Ambos laboratorios fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente, quien continuará con las indagatorias que marca la ley. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.